La mayoría de las bancadas en el Senado apoya de entrada que el Congreso tenga la histórica responsabilidad de darle vía libre a la paz y a las iniciativas legislativas que le proponga el gobierno. De esto se aparta el Centro Democrático. Estoy muy emocionado, fue un acontecimiento especialísimo, serio, sentido, comprometido. Es un acuerdo muy importante para el país, vamos a hacer el debate de la refrendación la semana entrante y a partir de ahí vamos a iniciar la implementación, esperamos que el acuerdo sea refrendado, hay elementos en la implementación que tenemos la convicción que eventualmente se pueden aclarar. Primero es que la gran noticia es que la paz con las Farc está hecha después de 52 años, segundo que hay que implementarla ya para salvar vidas. Lo que estamos buscando es evitar miles de muertos, que las víctimas no sigan creciendo, que se reparen a las víctimas, que no se repitan este tipo de hechos y como sociedad estamos recobrando el principal y mayor derecho fundamental que es el de la paz. Yo creo que es muy importante la propuesta que ha lanzado el comandante de la guerrilla de las Farc de un gobierno de coalición nacional. Consideramos que es un mejor acuerdo y vamos a trabajarlo acá directamente en Congreso de la República para entre todos aportar, entre todos refrendar. Como lo dijo el presidente, es un mejor acuerdo, unos discursos conciliadores que convocan a todas las partes. Esperanza para que las próximas generaciones tengan la oportunidad de un país mejor, así que sabemos que esto es un camino lleno de espinas, que haya sudor y lágrimas, que no vaya a haber sangre en este camino. El volver a llamar a un pacto nacional para la refrendación me parece que es un gesto político valioso y ojalá todos los escuchemos. Gran día para todos los colombianos, es un día para celebrar, porque los colombianos queríamos un mejor acuerdo y hoy tenemos ese mejor acuerdo firmado. Firmado.